Hoy voy a reunir a un montón de suscriptores en Blossfrust y si es que adivinan su fruta se la voy a regalar pero permanente Y si se preguntan cómo vamos a hacer esto, pues en este momento estoy en directo en Twitch que me pueden ir a seguir Y voy a reunir a muchos de los suscriptores de aquí para que espinen fruta Pero antes de hacerlo me van a decir qué fruta creen que les va a salir Y si es que les logra salir esa fruta que ellos creyeron que les iba a salir, se las voy a regalar pero permanente Déjenme darles un ejemplo Pues gente, imagínate que antes de girar fruta Dices, mmm, yo creo que me va a salir la fruta a goma Ando con ganas de una fruta de goma Y cuando giras te sale la fruta de goma En ese caso te estaría regalando una goma permanente Si pasa lo mismo con la kilo, una kilo permanente Pero si es que te equivocas, si dices la gira y te sale una caucho, no te llevas nada O si dices que te sale una lópar y te sale una kilo, tampoco te llevas nada Gente, tengo una expectativa de que esto me va a salir mínimo mil robots Así que no olviden dejar un like y suscribirse Y muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a todos Pero bueno, vamos a reunir a los suscriptores Bueno, a los seguidores que están aquí en directo en Twitch Bueno gente, ya estamos aquí con todo el servidor completito Estamos desde Nathan que está en mi crew super épica Darwin que también está en mi crew Y hasta KingBotsito que está en una crew de Shanks, parece Y bueno gente, todas estas personitas porque están en mi Twitch van a tener la oportunidad de girar Y vamos a hacer aún más rondas, así que no se preocupen Y bueno, vamos a empezar desde Nathan hasta el KingBotsito Así que Nathan, acompáñame por favor Y le preguntamos, ¿qué crees que te va a salir? ¿Qué crees que te va a salir a ti Nathan, bro? La Kilogot, o sea, este chaval quiere una Kiloperma, parece Bueno, está bien, gira fruta, bro ¿Se imaginan que le salga la Kiloperma? Bueno, no es muy complicada que te salga, pero igual sería alta suerte Y le salió la IceGot Bueno F, bro, te puede salir del servidor Acompáñame, Volcán, bro Y a ver qué cree que le va a salir a este bro ¿Cree que magma? Bueno, adelante, puedes girar, bro Vamos a ver si es que su posición de la magma es correcta Gente, al tipo le acaba de salir una Shadow ¿What? Bro, ¿le acaba de salir una Shadow? No puede ser, gente Le salió la Shadow Resortó a este bro Bueno, perdiste, pero igualmente Reg up lo que te salió Darwin, vente conmigo, bro ¿Qué crees que te va a salir, bro? Coméntanos, ¿tú qué crees que te puede salir? Una corte, es que ya hay mucha gente que está diciendo la corte, bro Vamos a ver si es que de verdad le sale la corte Gente, sí le salió la corte Resortudo el bro Bueno, la corte no es que sea muy cara O sea, no me duele perder una corte tampoco Así que le regalamos una corte Al panita de E-Darwin Y ya la tienes, bro Bueno, le regalamos una resorte que es la siguiente Y esta no la tiene, el chaval de Darwin Así que ahí tienes tu Spring Perma, bro No fue muy cara Afortunadamente no fue una fruta tan cara que le haya salido No le salió una leopardo, por ejemplo ¿Qué crees que te va a salir, Red Harry, bro? Coméntanos, ¿tú qué crees que te va a salir? Ice Bueno, bro, gira fruta Vamos a ver si es que de verdad te sale la ice Kilogot, bro Bueno, mínimo te salió la mejor fruta del juego, bro Deberías estar alegre de tener esta kilogot Y muchas gracias por dármela Que a mí me encantas las kilogot Pero qué rica, bro Gracias por esa kilogot Bueno, pancito, vente conmigo, bro Y la vamos a preguntar ¿Qué crees que te va a salir? Masa Uy, pero estos chavales, ¿cuántas esperanzas tienen? Y le salió la diamante Bueno, Kakín, bro, puedes venir conmigo Bueno, Kakín, ¿qué crees que te va a salir, bro? La Buda Ah, la gente, pero estos tipos tienen más esperanzas Que no sé qué Yo también quisiera tener esas esperanzas en mi vida Bueno, vamos a ver qué le sale Le salió la spin Bueno, fue un buen intento Muchas gracias, bro Bueno, vamos a cambiar de server, gente Ya pasaron todos Bueno, gente, ya estamos aquí en un nuevo servidor Con nueva gente Vamos a ver si es que aquí ganan más frutas Bueno, LeónCraft, puedes venir conmigo, bro Tú eres el primero ¿Qué crees que te va a salir, bro, LeónCraft? La Revive ¿Pero por qué quieres una Revive? Perma, es la verdadera pregunta Bueno, puedes girar Y le salió la bomba Bueno, mira Está camuflada con tu cuerpo Si te pones a pensar Es como que un buen camuflajo O sea, sí Está difícil notar que te tocó la bomba Bueno, drol ¿Tú qué crees que te va a salir, bro? La portal Uy, gente Esta gente ya está siendo un poquito más optimista Gente Le salió una Quaque ¿Pero cuál? F, bro F, pero te salió una buena ¡Y la tira! Bro, te la puedes quedar No hay problema, bro Cuando se hablan de frutas Te la puedes quedar, bro Estamos hablando de una fruta muy buena, bro ¿Cómo crees que yo me la voy a quedar? Bueno, no sé, bro Puedes venir conmigo ¿Qué crees que te va a salir? Una Flame Uy, esa es buena Buena adivinanza, eh Y le salió la Chop XD McLovin, bro Puedes venir conmigo ¿Qué crees que te va a salir, bro? La Love Uy, uy, uy Ese tipo anda optimista también, eh Ojalá y no le salga Porque eso es muy caro Y le salió la... Bueno, bro Te la puedes quedar Pero GG, eh Obviamente la Love Perm Era mucho más cara Pero igualmente GG Es una muy buena fruta, eh Bueno, Ripfactos, bro Puedes venir conmigo ¿Qué crees que te va a salir? La Ice Uy, esa es una muy buena adivinanza Y no me sorprendería Que de verdad te toque Y le salió la Revive Na, 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 na Increíble Bueno, Sabión Puedes venir conmigo, bro ¿Qué crees que te va a salir, bro? Una Ice Uy, este bro le sabe, eh Si le sale No me sorprendería tampoco, eh Gente Le salió una Ice A ver, suéltala, bro ¡Gente! A este tipo Le salió una Ice No puede ser, gente Tremendo suertudo, gente Me hizo caso Y le salió una Ice, bro Sabión XD, bro Ahí te doy tu Ice Permanente, bro Y gente Ahí tienes tu Ice Permanente, bro 750 Robots, bro No quería la Ice Pero bueno La Ice igualmente es buena No, mínimo no te salió una corte O algo así Bueno, ¿qué crees que te va a salir? Spin, ok, bro A ver, gira Hace un Spineo Y vamos a ver si es que te sale la Spin Y le salió la Spin Bueno, tírala, bro Bueno, gente Le salió la Spin Yo no lo puedo creer, gente De verdad le salió la Spin Y bueno, ahí tienes tu Spin, bro Su User es Roll Supongo que es Elite's Roll Igualmente checamos Si es ese Y ahí te doy tu Spin, bro 75 Robots Y ahí tienes tu Spin Permanente ¿Qué crees que te va a salir, bro? Dark porque me sale seguido, ok Puedes girar, bro Y le salió la... No voy a decir nada Esto al respecto Eh, LB Foquita Ven conmigo, bro ¿Qué crees que te va a salir? Ay, qué bien Me alegro que te haya salido la Kilo Te quiero mucho Ok, Papu Ven conmigo, bro ¿Qué crees que te va a salir? Ahorita decían la Leopardo Toda la tiene permanente No sé para qué dicen Resurrección ¿Para qué quieren una Resurrección? Para empezar O sea, ¿para qué la quisieran? En todo caso la piden A ver, tírala Tírala Ah, sí la tiró ¿Cómo que la Resurrección Es más cara que la Oscuridad? ¿Cómo? ¿Por qué la Resurrección Es más cara que la Oscuridad? ¿Para qué la pidió Si ni siquiera la quiere? Bueno, ahí se la doy Dudo que la use alguna vez En su vida Pero ahí te la doy ¿Qué crees que te va a salir, bro? Portal Bueno, dudo que le salga la portal Si le sale la portal Acabo el video en este momento Oh my god Ponía A ver, tírala Quiero ver si es que es verdad Simplemente Ay, es muy bueno ¿What? ¿Qué? Bueno, no le salió la portal Pero le salió algo muy caro también Bueno, puedes venir conmigo Rip Carlos ¿Qué crees que te va a salir, Rip Carlos? Luz Ok, gira Spin Impresionante Bueno, Atrex Ven conmigo, bro ¿Qué crees que te va a salir, Atrex? Mamut ¿Qué decía? Bro, bro Está en Loop Date 20 El Atrex vive en Loop Date 20 Resorte Ok Gira ¿La quieres esa? ¿O te doy una más barata? O sea, no, no es porque No es porque me quiero ahorrar Simplemente porque Dudo que quieras esa fruta directamente Yo diría más la corte, ¿no? La mamut Porque la corte es más útil en PvP Pero bueno, como tú prefieras La gira ¿Pero por qué quieres la gira? ¿Por qué quería la gira? Yo pensé que iba a decir la resorte Si la resorte es mucho más No, ¿qué digo? La corte La corte es mucho más útil que La gira La Kilo Y la resorte juntas La chupa es realmente muy buena para farmar Y buena para PvP incluso Pero bueno, ahí ya tienes tu gira Bueno, puedes venir conmigo Rivera7W7 ¿Qué crees que te va a salir, bro? La spirit Re Amigo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que la spirit? Re optimistas estos chavales Me sale la spirit Y en este mismo momento se apaga Se acaba el video La flame Bueno, ven conmigo, Deku ¿Qué crees que te va a salir, Deku? Hashtag Amigo, esa fruta de hashtag Re buena, boludo Uy, no, amigo Imagínate que le salga la fruta de los hashtag La fuego Espero poder Tú puedes, Deku ¿Por qué lo estoy alentando? Si es que yo pierdo Robux Si es que le sale La chop Pi, 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 pi Bueno, gente Ya vieron que en este video Me gasté unos 4.000 Robux Así que dejen su like, por favor, gente Que esto salió muy carísimo Y bueno, gente Yo soy Lego Y bye Torre de frutas